Lo que nosotros esperamos es que los estudiantes y sus familias estén primero. Y aquí es una demostración más de la diferencia de concepción de país que tenemos. Cuando discutimos este proyecto inicialmente, el año 2014, el proyecto que buscaba poner fin al lucro, fin a la selección y fin al copago, algunos se olvidan, pero la coalición de Chile Vamos votó en contra de la idea de legislar. Porque ellos piensan que la educación es un bien de mercado, es un negocio, y que por lo tanto estaba bien que esos 400 millones de dólares fueran a los bolsillos de los sostenedores y no a la tarea educativa. Y nosotros pensamos en que tenemos que avanzar cada día más en derechos sociales garantizados, entre eso la educación, y que la educación tiene que ser claramente un esfuerzo que hoy hace el país, pero que tenemos que tener la certeza que van a la educación y no a otro propósito. Más del 90% de los estudiantes que hoy están rindiendo la prueba de selección universitaria lo hacen a través de la beca que entrega la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca para poder inscribirse. Eso da cuenta en que muchos estudiantes no siquiera podían acceder a rendir la prueba de selección universitaria porque no podían pasar la valla de contar con los recursos. Y esto da cuenta en que nosotros tenemos una profunda diferencia con Chile Vamos respecto de entender en que tenemos que avanzar cada día más a derechos sociales garantizados como lo es la educación. Y además en esta etapa, en donde ya ellos van a recibir prontamente los resultados, nosotros esperamos, es que hagan bien sus procesos de postulación, es decir, postulen a instituciones que están acreditadas, tal como usted lo ha señalado, pero también a instituciones que tengan una vocación en la tarea de educar y no al lucro, es decir, que opten por aquellas instituciones que están acogidas al régimen de gratuidad. Todas aquellas pruebas estandarizadas, el sistema de medición de la calidad de la educación, entre otras, tienen que estar permanentemente sujetos a toda revisión. Creo además que en el proyecto que nosotros ya hemos aprobado en la Cámara de Diputados, que está en el Senado, que es el proyecto de ley que modifica la Ley de Educación Superior, se incorporan nuevos sistemas de acceso. Y no solo considerando la prueba de selección universitaria, creo que el esfuerzo que ha hecho el gobierno de la Presidenta Bachelet a través del programa PASE, en donde los estudiantes que están en estos programas, que están tutelados por distintas universidades, entran de manera directa, es un gran paso hacia la sociedad que nosotros queremos tener.